Así luce la fachada de la presidencia municipal de Villa Unión Coahuila. Sujetos armados atacaron el ayuntamiento y durante la refriega resultaron afectadas viviendas cercanas. Ocurrió este sábado, cuando presuntos integrantes del cártel del noreste enfrentaron a policías estatales y a militares. De forma descarada traen las siglas de CDN, al igual que los chalecos antibalas que portaban los civiles armados. En estos momentos son perseguidos en la brecha y bueno, más de 10 camionetas. Los criminales usaron rehenes para escapar. A mucha gente se la llevaron para que pudieran darle salida hacia las rutas, hacia la brecha. Elementos de reacción. Encontraron a cuatro infantes que se los llevaron para que los orientaran por las brechas. Nos falta un adulto y un niño. Autoridades daban a conocer un primer saldo, 10 civiles armados y cuatro policías muertos. Sin embargo, la madrugada del domingo aumentó, pues más delincuentes fueron abatidos. Estamos también manteniendo la vigilancia aérea y fue de gran ayuda dentro del operativo que se llevó a cabo aquí en Villa Unión y sobre todo en la brecha de Piedras Negras a Laredo, que es donde suponemos entraron este número de camionetas, todas con la insignia de CDN. El gobierno de Coahuila ofreció un último balance. En total 16 criminales fueron abatidos, dos presuntos rehenes fueron asesinados y cuatro policías fallecidos. Suman un total de 22 muertos hasta el momento. Asimismo, se informó que cinco menores fueron rescatados después de ser privados de su libertad. En tanto, seis policías estatales se recuperan en un hospital. Con información de Corresponsales, Azteca Noticias.